Que cada 14 de julio se conmemora el Día Iberoamericano de los Auxiliares de Enfermería, esta profesión implica mucho compromiso y vocación, pues son ellos quienes se encargan del cuidado y acompañamiento de las personas que están hospitalizadas. Durante la pandemia, ellos también han sido la primera línea de batalla contra el virus y en los días más críticos tuvieron que hacer grandes sacrificios, como estar días enteros sin regresar a sus hogares para poder precautelar la salud de sus pacientes. Así que a continuación conoceremos un testimonio de una joven que desempeña este rol con mucho compromiso y también nos narra cómo fueron sus días cuando Guayaquil estaba en los picos más altos de contagio. Así que vamos a ver. Quienes desempeñan el rol de auxiliar de enfermería son el vínculo entre el paciente, los doctores y los familiares. Durante la pandemia, ellos eran quienes se encargaban del cuidado minuto a minuto de las personas que luchaban por su vida y estaban totalmente aisladas en las camas de terapia intensiva. Leontine López es una joven que cumple esta profesión en el Hospital del IES de los Ceibos con mucha responsabilidad y amor por su trabajo. Gracias a la profesión que llevo, me ha dado la oportunidad de servir a las personas en esta situación como es la pandemia. Cabe recalcar que no es la primera vez que hago este tipo de trabajo. Ya muchos años atrás también pertenecí al grupo cuando fue el terremoto. Entonces, llevo una experiencia, a pesar de mi corta edad, satisfactoria, ya que con mi trabajo, con el trabajo de todos los compañeros de la salud, médicos, enfermeros, hemos podido lograr salvar muchas vidas. Y eso, como personas, nos llena muchísimo. A pesar de que disfruta su trabajo, no niega que es una profesión que implica grandes sacrificios, sobre todo en medio de una pandemia, donde tuvo que permanecer en el hospital días enteros para precautelar la salud de sus pacientes. Como ser humano he puesto toda mi dedicación, el tiempo que se le ha dedicado, el dejar de comer, a veces inclusive tenemos que alejarlo de nuestras propias familias para poder darle una buena, un buen cuidado. Y yo creo que eso es lo que realmente es nuestras profesiones, el cuidar y el de proteger. Para Leontine y todo el personal médico que está a cargo de pacientes graves, esta es la mejor recompensa. De que el paciente salga y pueda reunirse con sus familias. Es algo, una experiencia que no se la puede decir, sino sentir. El saber que el paciente sale de un cuadro crítico a reunirse y reencontrarse con sus familias. La experiencia de saber que esa persona va a despertar y que la primera persona que vea es a un médico o a una enfermería que le diga, bienvenido, estamos aquí con usted. Es algo que se lo lleva para siempre en la memoria. En este día debemos destacar y agradecer la labor que hace el personal de enfermería, quienes más allá de ser profesionales al cuidado de pacientes, se convierten en los ángeles terrenales para quienes se encuentran en la cama de un hospital. ¡Gracias!